¡Hablemos de cooperativismo! ¡Hablemos de cooperativismo! Es el programa favorito de aquellos ecuatorianos que quieren conocer el mundo de las cooperativas a nivel mundial. ¡Hablemos de cooperativismo! ¡Hablemos de cooperativismo! ¡Hablemos de cooperativismo! Lo que es bastidor, piso y todo eso que no se ve, está todo hecho a nuevo. Todo lo que es sistema de tracción y choque, todo lo que es bogue hecho a nuevo, realmente es un trabajo hecho a conciencia. Lo que sí se ve, el confort interior fue modificado en la parte de sistema de ventilación, sistema de luces de lectura. La parte cuando se interviene en la unidad ejecutora, salen con el proyecto de remodelación de coches, de ir usando los coches que están fuera de circulación y ir remodelándolo a la línea nueva de ahora. El coche cuando entra a la cooperativa, o sea, cuando entra al taller, se lo desmantela todo con lo poco que le queda. Se levantan todos los pisos de chapa abajo, no queda nada, queda el bastidor pelado, se pasa a la parte de adenero, se pelan todos los coches completos, se le saca toda la chapa pelada y ahí se empieza el proceso. Reparación de chapa, todo completo, se achican las ventanas para colocar los sistemas de ventanas nuevos, se cambia toda la chapa canalada del piso, se coloca eso, después se coloca toda la lana de vidrio que lleva entre medio, que es el aislante, las maderas, porque lleva todas las placas de 19 milímetros. La pintura se hace un proceso de fondo de epoxy, masillado con masilla de epoxy y después pintura bicapa, ya se tira la pintura y arriba se tira el berniz, que es lo que le da el brillo. Lo que hace la cooperativa es esto, normalmente es agarrar coches que están destruidos y tratar de sacar algo mejor. Entre las 25 ciudades más importantes del país, destacando en el primer estado argentino su jerarquía de urbe moderna y pujante, Junín, la gran ciudad del oeste bonaerense. Los imponentes talleres del ferrocarril nacional general San Martín, donde millares de obreros y empleados desarrollan sus tareas, constituyen el centro dinámico de la ciudad y están considerados, con toda justicia, entre los más importantes de Sudamérica. Por los trabajos que en ellos se realizan y la perfección técnica de producción diversificada y destinada a la reparación y reconstrucción de máquinas, vagones y coches motores. Esto fue mi segundo hogar, tres cuarta parte de mi vida. Tengo 74 años. Ver este destrozo que más se parece a un jardín botánico, las 11 vías que habían acá, colmadas de coches, de gente trabajando. Cuántos de nuestros compañeros, que no son muchos los que quedan, viera esto que estoy viendo yo, y prácticamente pegarle una puñalada. Trabajaba mucha gente acá. No se olviden que acá había el taller, estaban los locomotores, los maquinistas, tráfico, artesanos, vía y obra. Mucha gente, muchísima gente. Se perdió mucho con el taller, se sintió mucho con el taller. Mucho, mucho, mucho. Y yo trabajé 39 años. Toda una vida, ¿no? Lo que más me duele no es que esto esté abandonado así, es el daño que han hecho. Porque una cosa se puede dejar olvidada, cerrada con candado, como quiera, pero llegar y que falten los rieles, que falten las máquinas, que hayan roto todo, que hayan incendiado. Es algo que no se puede. Me da tristeza, te lo digo. Yo me fui y todavía eso no había ocurrido. Y ahora que lo veo, es una pena. ¡Gracias! ¡Gracias! A fines del año 93, el 31 de diciembre, se da por terminado lo que era el proceso de forcalidad argentino. Y ya estaba estudiado y medianamente planificado la formación de cuatro cooperativas, como te dije en un principio, de las cuales una fue la COTAG. Se fueron trayendo elementos de trabajo, maquinaria, para concentrarnos en la parte que estamos ahora. Pero aparte de eso, pasamos a ser de simple operario a pseudoempresario, porque a partir del año 99, en el cual yo me hago cargo del Consejo de Administración, nos marcamos una meta. La meta era salvar el taller. ¿Salvar el taller de qué? El taller había que salvarlo de la destrucción. Esto dentro de todo, como se está viendo, es tratar de recuperar lugares que estaban olvidados, o que otro tipo de gobierno, tanto local como nacional, lo tenían en el olvido. Y bueno, esto es una forma de recuperar todo eso, y bueno, tratar de que esto sea una posibilidad para todos. Que realmente las mujeres, tanto como hombres, podemos trabajar en conjunto, en un bien común, y por un proyecto que realmente, bueno, nos da la posibilidad de todos poder trabajar, tener la dignidad que muchas veces está buscando tanto el hombre como la mujer, para poder mantener a su familia. Sabemos que esto es como todo, tenemos que integrarnos una a otra, tratar de llevarnos bien, progresar, porque todas tenemos un objetivo diferente, pero estamos acá por lo mismo, para trabajar y bueno, y tener esta oportunidad que fue bárbara para la mayoría de las chicas, porque la verdad que es un progreso para cada una de nosotras. Nos vino bárbara, éramos gente toda desocupada, amas de casa, que hoy pintan, cortan pasto, queso, por ahí lo hacemos en casa. Eso fue arrancando primero el tema de afuera, saca el pasto, emparejar la vedera, toda la vuelta del ferrocarril, ahora están haciendo las vederas, ahora estamos terminando acá el galpón, llenando la fosa, y ahí los muchachos que están, el tema para pintar, ahí están los compañeros que también están con ahí los lavando para poder pintar después. Todo esto, digamos, estas son fosas que tenían un metro ochenta, que fueron rellenadas, todas con tierra apisonada, después se le puso una malla, una capa de concreto de 15 centímetros, y así son diez fosas en total. El logro más grande que hemos encontrado fue toda la gente que estuvo desocupada a entrar, mediante el plan de trabajo que Cristina entró en 180, son 180 fuentes de trabajo. Y bueno, a mí me cambiaron muchas cosas, estando en lo personal, encontré mucha gente amiga, cambiaron la parte económica de estar haciendo changas, que se pase a estar en un lugar estable, con un encuentro estable, mediante todo el conjunto de los copares de vista asociados, y nos sirve para buscar un trabajo o formar otra cooperativa. La cooperativa se compone por un montón de mujeres, un grupo de la mayoría somos mujeres, estamos desocupadas, hay gente con mucha experiencia, que ya ha venido de distintos talleres, y hay gente que se empezó a capacitar, y aprendió acá a coser. Compartiendo todos el mismo predio, y tenemos que tener relación, porque nos hacen falta cosas, incluso las mesas, lo que es ese sector donde van los rollos, de las telas, todo eso lo hizo la gente que trabaja en las diferentes cooperativas de acá de predio. Yo sé que estoy trabajando, y la que crece soy yo, somos nosotras como mujeres emprendedoras. De ver esto funcionando, porque la meta nuestra era esa, que ver esto así, como está hoy, que marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! Miles de hombres y mujeres, corridos por el hambre que asolaba a Europa, vinieron a la Argentina sin más capital que su fuerza de trabajo. Aquí no los esperaba el paraíso, sino un país ligado a través del modelo agroexportador, al imperialismo inglés. El Estado ausente, propugnado por la oligarquía terrateniente en el poder, se desentendía de la suerte de los trabajadores. Esto los impulsó a organizarse. El trabajo duro de los inmigrantes, codo a codo con los hijos de la tierra, fue constituyendo la grandeza del país. El comienzo del mutualismo en la Argentina está ligado a la historia del trabajo. Las primeras entidades estaban constituidas por trabajadores de un mismo gremio, zapateros, sastres, tipógrafos, empleados administrativos y otros. Simultáneamente nacieron las mutuales de colectividades, ligadas a los inmigrantes que se agrupaban con otros de su mismo origen, formando sociedades de socorros mutuos. Entre las más antiguas, que aún subsisten, se encuentra la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, fundada en 1854, la Asociación Italiana Unione e Benevolenza, de 1858, y la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Bomberos Voluntarios de la Boca, de 1884. En la actualidad, en la República Argentina, funcionan alrededor de 4.500 mutuales, distribuidas por todo el territorio nacional. La actividad de estas organizaciones, quedó definitivamente reglamentada por la Ley 20.321, promulgada en 1973. Asimismo, rigen su funcionamiento las resoluciones emanadas del organismo de Contralor, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. El instituto también cumple la función de promoción y desarrollo, aportando ideas, financiación, y esfuerzo para resolver conjuntamente con los mutualistas, los problemas del sector. Mutuales que se constituyen en barrios humildes. Mutuales que brindan servicios de alta tecnología y complejidad. Todas con un mismo espíritu. Las mutuales, como las demás entidades que conforman el universo de la economía social, cumplen un rol central en la lucha contra las desigualdades que padecen los argentinos, que menos tienen. No solo porque brindan servicios en regiones o localidades donde el Estado o las empresas privadas no llegan, sino porque a través de las federaciones que las nuclean, y de los aportes de las mutuales más fortalecidas al Fondo para la Promoción Cooperativa y Mutual, ejercen los principios de solidaridad con las mutuales de menos recursos. La solidaridad entre las instituciones y el interior de las mismas es la base de la economía social. No solo se trata de una economía de pobres para pobres, sino de un modo de intervención solidario en la realidad económica nacional, vinculado ineludiblemente al mercado interno y a la distribución equitativa de la riqueza, que es su fundamento. En ese sentido, la economía social es motor del desarrollo. Buenos días. Habíamos iniciado el domingo anterior una reflexión sobre los socios inactivos, un lastre que tienen las cooperativas. Miles y miles de socios, 30, 40% de sus socios inactivos, dejaron un pequeño aporte, dejaron un pequeño dividendo en la cooperativa y ahí están, no se retiraron de la cooperativa. Entonces, esto se constituye en un peso para la cooperativa. Y es curioso que casi ninguna cooperativa ha hecho una investigación, un sondeo, una encuesta, para preguntarle a esos socios qué pasó, qué les desmotivó, tal vez no se llenaron sus expectativas, en qué planos. ¿Pudiera ser que los pudiéramos recuperar para que se activen como socios de la cooperativa? Bueno, esas son preguntas que deberían merecer una profunda investigación. Hay unas verdades incuestionables alrededor de ese tema. Cuesta más, mucho más, traer un socio nuevo que conservar el que ya tenemos. Gastamos miles de dólares en publicidad para atraer nuevos socios. Pues es mucho más económico conservar los que ya tenemos. Es mucho más económico, si buscamos rentabilidad, ver a qué hacemos con los socios que tenemos inactivos, los que ya están ahí, que ya tenemos su dirección, tenemos su teléfono, le conocemos de alguna manera, ¿por qué no hacer una campaña para activar esos socios? Que un día tenían expectativas, deben tener alguna idea en la cooperativa, deben tener alguna equivocación en su percepción. Entonces, esa es una buena reflexión. Hay que trabajar un poco más este lastre, este problema de los socios inactivos. Además, hay otra verdad incuestionable. Los servicios intangibles, como los servicios financieros, los servicios que ofrecen las cooperativas de ahorro de crédito, se mueven básicamente en base a referencias personales, los marketereros se llaman referidos. Es decir, si una persona está buscando un producto financiero, usualmente busca referencias, busca que alguien le recomiende, algún hermano, un pariente, papá, un familiar, que le indique dónde puedo conseguir un crédito, dónde puedo hacer un plan de inversión. Los productos financieros se venden básicamente de persona en persona. Cuando una cooperativa hace un gran despliegue publicitario, en prensa, radio, televisión, no es que al otro día sea la gente haciendo fila para ingresar como socio de la cooperativa. Ese no es el resultado. La publicidad genera alguna imagen de la cooperativa, pero no es que nos va a generar inmediatamente adhesiones. Las adhesiones vienen de boca en boca. Y tenemos en el Ecuador ejemplos de cooperativas muy exitosas que no han gastado un dólar en publicidad, y simplemente lograron conversar al socio de que él traiga a sus parientes, traiga a sus amigos, traiga a sus familiares, y de esa manera se logra un marketing mucho más económico y mucho más eficiente. Súper investigado que los servicios intangibles, como los financieros, seguros, etc., se mueven a través de referidos, de una persona que motiva a otra persona. No es la inversión publicitaria la que nos genera nuevas adhesiones. Además, en las cooperativas, no tenemos socios, no tenemos clientes, tenemos socios. Y entonces, el tener socios implica que tenemos que tener muchísimo más cuidado en el tema de la calidad de nuestros servicios. Cuando tenemos clientes, a ellos les podemos decir, no, no le atiendo, no le vendo, no le entrego este crédito. Es un cliente. No estoy obligado de ninguna manera a atender su requerimiento, y si no lo quiero hacer, pues no lo hago, pues es un cliente. Pero en las cooperativas tenemos socios. Entonces, los socios implican que ellos se adhirieron a la cooperativa en una perspectiva de servicio, en una perspectiva de desarrollo comunitario, o lo que sea. Entonces, con ellos nos cuesta un trabajo más. Tenemos que esforzarnos en ver cómo solucionamos su problema, cómo atendemos su requerimiento, sin violar las normas, los procedimientos, los riesgos, etc. Pero tenemos que hacer un doble o un múltiple esfuerzo por satisfacer sus necesidades, por evitar que se vaya disgustado, por evitar que hable mal de nosotros. A un cliente le podemos decir no, y no pasa nada, pero a un socio sí, decirle no puede implicar, él tiene voto, él puede asistir a una asamblea, puede presentar una queja, etc. Y hay otra verdad incuestionable en el tema del servicio. Los socios, investigación, utilizan en mínima parte su capacidad económica con la cooperativa. Es una investigación. Y más o menos en una cooperativa, los socios utilizaban un 19% de su capacidad económica en la cooperativa. Es decir, que el 81% de su capacidad económica la manejan o en otra cooperativa, o en un banco, o en una financiera. Entonces, los socios no están perfectamente adheridos a la cooperativa, sino en una parte muy pequeña. Las cooperativas no se han esforzado en generar más productos, más servicios, para que el socio esté más adherido a la cooperativa y tenga más espacio en donde pueda ocupar, pueda tramitar otro tipo de servicios que satisfagan sus necesidades. El próximo domingo continuaremos con estas reflexiones. Buenos días. El horizonte del ahorro solidario no solo implica el préstamo de dinero, sino que los ahorros depositados pueden ampliar la gama de oportunidades y servicios que ofrece la San Francisco de Asís. Se trata de un escenario donde los microempresarios y los gremios estrechan sus relaciones con la cooperativa San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, socios para siempre. Hoy celebramos la victoria de los que luchan, de los que no se rinden, los que a través del ahorro emprenden cada día su futuro. Juntos vamos creciendo e impulsando el desarrollo del país, pensando en tu seguridad y bienestar. Apoyamos y fortalecemos tus ideas, porque somos el camino a tus sueños. Cooperativa Corporación Centro, emprendiendo contigo desde 1993. Cooperativa Río Bamba Limitada, impulsando la economía popular y solidaria del país. La cooperativa Río Bamba tiene entre sus objetivos el construir la economía solidaria entre los sectores populares del campo y la ciudad del Ecuador. 70.000 familias ecuatorianas dan testimonio del apoyo a su desarrollo productivo. Mejorado mi negocio. Impulsa nuestro trabajo en el campo. Ayudado a todo el canton guano. Por medio de la cooperativa he podido salir adelante. Me han ayudado en el crédito para ir a acrecentar mi negocio. Río Bamba, guano, alaucí, chunchi, comandá, quito, cuenca y miles de socios confían en lo nuestro. Cooperativa Río Bamba Limitada. Corporación Centro te entrega fabulosos obsequios en La Raspadita Corporín. Participa en el sorteo de dos tablets de última generación. Corporación Centro, premiando el ahorro de sus socios en La Raspadita Corporín. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Tenemos el gusto de tener esta mañana a Pedro Morales, quien ustedes lo conocen por su trayectoria, por su espíritu cooperativista, quien además de ser gerente de la cooperativa Río Bamba, es un gran activista cooperativista a nivel nacional. Con él queremos topar un tema que es de mucha preocupación a nivel nacional del cooperativismo, como es esto de la integración cooperativa. Para lo cual, quiero primeramente saludarte, Pedrito, y gracias por visitarnos. ¿Cómo está esto de la integración cooperativa a nivel nacional? Luego de que tu idea, cuando eras asambleísta en Montecristi, dio para que el cooperativismo sea visibilizado en la Constitución. De ahí vino una serie de actividades, de acuerdo a la Constitución que venía, y se creó la Ley de Economía Popular Solidaria. Tú, a mando de la cooperativa, tuviste toda esa experiencia enriquecedora de lo que era el trabajo social, de lo que era la economía popular y solidaria, y lo plasmaste en un papel cuando tú estabas en la Constituyente. ¿Cómo le ves ahora todo este proceso? ¿Cómo te has sentido ante todos los cooperativistas del país? Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Yo pienso que para quienes estamos transitando o quienes han transitado por un movimiento cooperativo, de la clase que sea, realmente en su vida sentiró una alegría, una satisfacción de haber puesto su experiencia, su conocimiento a nivel del cooperativismo, que es un servicio de carácter social, de carácter comunitario. Entonces, es lo que hemos venido, en cierta manera, cultivando desde nuestra juventud para realmente hoy, como tú dices, tener una ley que se inscribió los principios de esta ley en la Asamblea Constituyente en Montecristi, donde se diferenció claramente un nuevo modelo de desarrollo económico, procurando construir la economía popular y solidaria. Y luego, que también el sistema financiero tenga su propia característica, diferente de la banca pública, la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito, junto con las cajas de ahorro, los bancos comunales. Esto, como tú bien dices, se ha configurado, se ha concretado en la ley de economía popular y solidaria y del sistema financiero popular y solidaria. El siguiente paso fue el reglamento que se dictaminó y el nuevo ente de control que se formó. Esto contemplaba en la construcción y esto alegra. Pero a la vez decíamos en ese entonces de que hay que ir buscando la unificación, la integración del movimiento cooperativo. Porque antes estábamos unas cooperativas bajo el control de la superintendencia de bancos, y otros estaban bajo el Ministerio de Inclusión y Económica y Social. Entonces, se establecía una diferencia. A veces hasta había cierta contradicción, cierta pugna, porque decían que los que estábamos bajo el control de la superintendencia de bancos, éramos banqueros, que habíamos descuidado los principios cooperativos y que eran cooperativas las que estaban en el Ministerio de Inclusión y Económica y Social. Entonces, digamos, eso, en algún momento hay que superarlo. Y creo que lo superamos cuando planteamos claramente lo que es el sistema financiero popular y solidario. Y como tú bien señales, eso está ya plasmado. O sea, las cooperativas en este momento estamos en plan de transición en este año. Los que estuvimos de la superintendencia de bancos, desde enero ya pasamos al control de la superintendencia de economía popular y solidaria. Los que estaban en el mes pasaron en noviembre, octubre del año pasado. Entonces, está configurando el movimiento cooperativo. Y ya se está acabando todo el proyecto, digamos, ¿no? Sí, se está concretando el proyecto, porque de aquí tenemos que proyectarle y desarrollarle ese proyecto. O sea, la potencialidad está en la constitución y la normatividad, pero la operatividad, el hacer realmente un cooperativismo que sea la alternativa de los sectores populares, que sea el que ayude a construir la economía popular y solidaria, es lo que tenemos que procurar desarrollar. Pedro, en esto de la economía popular y solidaria, ustedes cuando estuvieron en la asamblea constituyente tuvieron esa visión a nivel latinoamericano. Claro que había ciertos institutos de economía popular y solidaria en países así aislados, pero nunca fue unido la economía popular y solidaria con el sistema financiero popular y solidario, en donde las cooperativas iban a tener un rol indispensable dentro del movimiento económico social del país. Esto ha servido de pilar en qué se inspiraron, cómo fue lo que se logró unir estas dos potencias, porque es tanto una economía popular y solidaria y un sistema financiero popular y solidario. Yo quisiera señalar dos aspectos. El primero es de que yo tuve una formación desde muy joven con Mons. Elvías Proaño y él nos invitó a un curso de cooperativismo con profesores de la Universidad de La Vaina de Bélgica. Y ahí se nos decía dos aspectos fundamentales, que el cooperativismo había sido siempre un resorte, un colchón del sistema capitalista y que ahí no podrá surgir el cooperativismo. Y el otro decía, Mons. Elvías Proaño, que trabajar por constituir la economía propia de los pobres, la alternativa propia de los pobres, porque siempre o el campesino era el esclavo de décadas anteriores o el trabajador también vendía su fuerza de trabajo a la mejor empresa en las mejores condiciones, en ciertos casos y en los otros casos, pues en las condiciones más difíciles. Entonces, estas ideas fueron orientando, guiando. Y también ha habido la posibilidad, estando ya en la cooperativa Río Bamba, pues participar en diferentes eventos internacionales del cooperativismo. Y ahí ya se vislumbraba ideas, ideas que iban aclarando el panorama, proyectando como podíamos ser. Y si bien no se ha logrado concretar en todos los países el sistema financiero popular y solidario, sin embargo han alcanzado una fortaleza, son alternativas de la economía del país, te hablo de Brasil, México, Uruguay, ¿no? Donde realmente está configurado. Bolivia también, también su alcance, pero por estar muy ligado al sistema bancario, casi el sistema bancario le absorbió, ¿no? Pero lograron algunas cooperativas superar. Entonces, con estas experiencias, con estas ideas y estas inquietudes pudimos proyectar. Tuve la oportunidad de tener aquí, ayudado por la DGV y la ASI, asesores que vinieron de la Argentina, para labrar un poco esta propuesta, sacar la idea, el fundamento de lo que sería la economía popular y solidaria y del sistema financiero popular y solidario. Entonces, con esa experiencia, con ese aporte de asesores, logramos plasmar el principio de la economía popular y solidaria y sobre todo del sistema financiero popular y solidario en la Constitución. Entonces, como digo, ese es el pronunciamiento, el principio, y ahora estamos configurando al sistema financiero popular y solidario. Primero, bajo una nueva normatividad. Segundo, bajo un nuevo ente de control. Pero ahora nos toca a nosotros ver cómo queremos caminar. A eso voy, Pedro. Ya está la normativa, ya está la ley, está el reglamento, está el organismo de control, están las normas. Y ahora la integración, de que tú mucho hablas y siempre has hablado toda la vida, que necesitamos una integración del sistema cooperativo, porque ahora al estar integrado en un solo sistema de la economía popular y solidaria y el sistema financiero popular y solidario, y el cooperativismo al no estar aparentemente dividido, como tú lo decías, antes a las cooperativas de la superintendencia les decían banqueros. Así es. A las otras les decían cooperativas de pobres. Entonces, ahora que ya estamos en esta nueva estructura, ¿qué nos falta? Nos falta esta integración a lo mejor. Sí, yo pienso que nos falta visualizar claramente que las cooperativas de ahorro y crédito, el sistema financiero popular y solidaria, tiene que ser la alternativa de la economía popular y solidaria. Siempre hemos dicho eso, Pedro. En muchos congresos hemos dicho que el cooperativismo es la alternativa del sistema. Pero es que nos ha faltado trabajar con los grupos realmente sociales que forman esta economía. asociaciones, cooperativas del trabajo, comunidades, decir, por ejemplo, cooperativas de vivienda. ¿A dónde va la cooperativa de vivienda una vez que se forma? Porque la misma ley decía que hay que presentar un certificado bancario. Entonces, lleva sus primeros ahorros a la banca. Nunca han dicho a una cooperativa. Ahora es que ya se acepta el sistema de una cooperativa. Ahora, pero años atrás no se aceptaba. Otro asunto también que tenemos que mirar es a dónde están yendo nuestros recursos. Esa es la parte más crítica. Más crítica. Porque cada cooperativa trabajamos, nos desmeramos, tenemos oficinas, y al final del día uno tiene que firmar como gerente el depósito que se va a tal banco. Y entonces uno dice, pero le estamos dando trabajando al banco. Y la banca no te da ninguna alternativa en el momento que requiera. Y tampoco preferencia. Ninguna preferencia es un cliente más, y a veces un cliente más maltratado, porque yo te digo en Río Bamba, la Río Bamba es la que deposita diariamente en la banca un millón de dólares. ¿No? Pero la banca primero te paga baja tasa de interés. ¿Cuándo te paga? Cuando te paga. Entonces, por eso también hoy se está buscando, y ese es un paso de integración, hablemos ya, de que entre las cooperativas ya empezamos a cruzar nuestras inversiones. Ya tenemos inversiones, la cooperativa Río Bamba en la cooperativa Progreso, la cooperativa Progreso en la cooperativa Sagrario, así, se va cruzando, que antes no permitían, porque decían que no teníamos garantías para manejar los recursos. Entonces, se va encaminando en esa perspectiva. Entonces, si tenemos la claridad de que tenemos que trabajar para el desarrollo de la economía popular solidaria, ¿qué quiere decir? Trabajar por el bienestar de más del 40% de la población pobre en nuestro país. También una diferencia, para seguir con esto, Pedro, a veces confundimos al cooperativismo solo como cooperativas de ahorro y crédito, porque son las más fuertes dentro del país. Así es. Pero la integración, se está hablando de un cooperativismo a nivel general, porque la ley y el reglamento nos cobija a todos. Eso que hay unas partecitas de que se hable de las cooperativas de ahorro y crédito, de vivienda, de trabajo, pero la integridad es común entre todos. Así es, así es. Entonces, y con eso aún nos tenemos que hacer la economía popular solidaria, porque son los sectores que están de una u otra manera trabajando en esa perspectiva en bien de sus socios. Ahora, en cuanto a la integración, para todo el país desconocido, tenemos varias entidades de integración, varios intentos de integración nacional. Tenemos, por ejemplo, la red financiera de finanzas populares, por ejemplo. Tenemos la unión de cooperativas, Uca del Norte, Uca Sur, Uca Centro, aquí Uca de Pichincha, ¿no? Tenemos la asociación de cooperativas, que éramos de la superintendencia de bancos, y hemos tenido la federación de cooperativas. La unión de cooperativas de los maestros también. La unión de cooperativas de los maestros, en fin. Entonces, ¿cómo ahora integrar a quienes? Yo he dicho en la sesión solemne de Financov, que celebró 14 años, que es ya nuestro ente de integración financiero, que están como 100 cooperativas. Es un buen ente de integración. Ya es un buen ente de integración, pero es un ente de integración financiero. Falta el aspecto representativo, falta el aspecto de defensa del movimiento cooperativo, falta el aspecto de propuestas concretas para el sistema cooperativo, porque en eso nos ganan otros sistemas de la economía, otros sistemas de gobierno. Porque, claro, hay las federaciones, ¿no? Así es. Tiene la federación de cooperativas de ahorro y crédito, la federación de cooperativas de vivienda, de las pesqueras, pero cada cual también trabajamos. Así es. Nada menos. Así es. Por ejemplo, entonces, nosotros decimos, en cada una de estas uniones, redes, asociaciones, hay líderes cooperativistas y sobre todo, tengo que decir, hay líderes jóvenes y esa es la expectativa y la esperanza también del movimiento cooperativo, que superemos los esquemas con los que nosotros a lo mejor trabajamos y tomar otros esquemas de liderazgo, otra proyección de liderazgo, teniendo en cuenta la realidad social y económica de nuestra población, teniendo en cuenta la alternativa que tenemos hoy con una nueva normatividad, con un nuevo ente de control. Entonces, ¿por qué, en vez de quedarnos en ciertas parcelas, digo yo, no integramos esos líderes en un gran organismo de integración, sea Unión Nacional del Sistema Financiero, sea una red del sistema financiero, pero algo donde realmente encontremos esa representación, esa voz que nos defiende, nos represente, y también esa presencia en los ámbitos económicos, en los ámbitos sociales, porque si no, ¿quiénes se reúnen en grandes cumbres, lo que se dice? O son organismos de gobierno, o son organismos empresariales, de capital privado, pero no se oye una gran fuerza. O cooperativas aisladas a las que les interesa. O también hacemos cooperativas aisladas, pero hay que hacer algo que realmente represente, que proyecte, ¿no? Ese es el reto que hoy tenemos, es la invitación que queremos hacer, porque Pedro Morales, desde la cooperativa Rionba, no buscó desde un principio solamente fortalecer la cooperativa Rionba, sino siempre hemos buscado participar en organismos de integración, ¿no? Dando el apoyo ahí nació, por ejemplo, la Caja Central Cooperativa Financov, ¿no? Nació también la asociación de cooperativas. Nacieron algunas corporaciones porque han ido desapareciendo por no cumplir con esa función, pero creo que es el momento. Incluso político... Y también tuvo gran expectativa en esto de CovSeguros. Por ejemplo, CovSeguros. Ahí nosotros estamos perdiendo seguros. Yo digo, puede ser que esto no, 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 no se habían analizado, no. Si tenemos un sistema financiero popular y solidario, ¿por qué no podemos tener también un sistema de seguros propios de este otro sistema? Porque nos estamos diferenciando a la banca pública, a la banca privada. Y los seguros están en este momento en manos de grupos transnacionales. Ahora estamos con este seguro de vida, con un ejemplo de una cooperativa también, que está sirviendo a las cooperativas. Son esfuerzos que está haciendo, pero no lo damos. Tenemos que lograr ese esfuerzo, ¿no? Si logramos tener un ente de representación, que sea la voz, la representación, la defensa del movimiento cooperativo, a nivel nacional, y, por ejemplo, las uniones, debe ser cada vez una integración de todas las cooperativas, que es la voz local, que es la voz regional. Y eso, ir hacia un encuentro y una representación nacional. Tendríamos la caja central también para esa función. Hoy está surgiendo algo que hace poco tiempo se formó la cooperativa solidaria para servicios funerarios. Pues nuestros puestos los reciben con mucha alegría saber que después de que muere algún familiar, tiene todo el servicio funerario a su disposición. Entonces, sí hay alternativas y tenemos que aprender lo que ya hacen otros países, la economía de escala. Porque si nosotros vamos marchando cada cooperativa aisladamente, y si crecemos, si nos desarrollamos y decimos estamos bien en nuestra cooperativa, pero puede también un momento dado creer colapso. Y aquí, perdón, aquí hago un paréntesis. Hemos analizado el sistema financiero europeo, de España, de Portugal, de Grecia y del sur de Italia. Está en crisis este momento. Así es. Está en crisis porque tiene una morosidad que casi llega al 20%. El boom que trajo la cuestión inmobiliaria, tiene un 30% de morosidad porque todos han devuelto sus viviendas y nadie les quiere comprar ni al 60% del valor porque no hay recursos, no hay trabajo. Entonces, uno pregunta y dice, está en nuevos lugares, pero si estas poderosas instituciones financieras fracasaron, nosotros hay que cuidar para no caer en esa situación. Ventajosamente, y eso tú recordarás, desde el feriado bancario del 2000 hasta ahora, no han quebrado cooperativas significativas. Hace poco acaban de liquidar a una cooperativa, pero yo digo eso es porque no siguió los principios, la estructura ni la organización de una cooperativa. Era una financiera más, porque de dónde acá la cooperativa de autoencrito, que supuestamente era, se pone a negociar con empresas internacionales de dudosa procedencia, que no se conoce de dónde venían sus dineros, cómo transferían sus dineros. Entonces, ya no es cooperativa de autoencrito. No es que la cooperativa falló, falló esa entidad financiera que tenía el nombre de cooperativas de autoencrito. Ya no era cooperativa. Ya no era cooperativa. Porque ahora dicen, ¿dónde está el gerente, el presidente, el gerente? Había sido un gerente. ¿Y dónde están los consejos? No hay consejos. Entonces, eso tenemos que cuidar, pero eso será siempre y cuando haya, como digo, líderes que orienten, que guíen lo que va haciendo el desarrollo del movimiento cooperativo ecuatoriano, para de esa manera alcanzar un mayor desarrollo, una mayor potencialidad nuestra y ser un aporte al desarrollo de la economía popular solidaria. Tenemos que comenzar, tal lo mejor, Pedro, con la gobernabilidad. Parte de eso es la gobernabilidad. Porque si no hay gobernabilidad, si no hay el gobierno corporativo, que el otro día tú señalabas en una entrevista, entonces es tierra de nadie, pues. A veces se han dicho que o los consejos hacen todo o el gerente hace todo. Y no es así. Eso no es gobernabilidad. Gobernabilidad es la acción de concepto entre directivos, asambleístas, socios y quienes administran las cooperativas. Y para terminar, Pedrito, ¿no sería también lo que está planteado en la ley, la educación desde el jardín de infantes, para tener esa noción de lo que es una economía popular y solidaria? Bueno, yo pienso que a nivel educativo hay mucho que desear. A nivel educativo tiene que ir a una mejor calidad, a nuevas profesiones incluso, pero no se dan todavía las bases para un cambio educativo. Yo creo que las más cooperativas tenemos que a través, hoy que está formando y reactivando los comités de educación, de responsabilidad empresarial, de empresa social, entonces yo creo que ahí vamos a encontrar una alternativa para nuestros propios socios. Yo considero que cuando nos dicen... El trabajo es nuestro mismo. Así es, cuando nos dicen que vamos a reducir la pobreza en el nivel gubernamental, yo he dicho, perdón, no vamos a reducir la pobreza a nivel del gobierno. La pobreza vamos a reducir nosotros mismos con nuestra propia organización, con nuestras propias entidades financieras que son las cooperativas de ahorro y crédito, formando nuestras propias microempresas, desarrollando nuestro pequeño comercio, desarrollando a un pequeño agricultor. Ahí está la base del fortalecimiento de ir mejorando nuestras condiciones de vida para ir saliendo de la pobreza. Y en ese objetivo fundamental estamos comprometidos las cooperativas de ahorro y crédito y quienes estamos al frente como dirigentes, como gerentes o como personal administrativo. Muchas gracias, Pedrito. Siempre conversar contigo es aprender cada vez más. Muchas gracias. Y este mensaje que nos dejas, Pedro, ya esta nueva espina que nos dejas de la integración. Ha habido integración, pero no ha habido una integración muy coaccionada. Hagamos la integración, comencemos de esa parte y para eso estamos las cooperativas. Muchas gracias, Pedro, otra vez por esos excelentes conocimientos que nos das a todos los cooperativos. Muchas gracias. Hasta la próxima. El horizonte del ahorro solidario no solo implica el préstamo de dinero, sino que los ahorros depositados pueden ampliar la gama de oportunidades y servicios que ofrece la San Francisco de Asís. Se trata de un escenario donde los microempresarios y los gremios estrechan sus relaciones con la cooperativa San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, socios para siempre. Hoy celebramos la victoria de los que luchan, de los que no se rinden, los que a través del ahorro emprenden cada día su futuro. Juntos vamos creciendo e impulsando el desarrollo del país, pensando en tu seguridad y bienestar. Apoyamos y fortalecemos tus ideas porque somos el camino a tus sueños. Cooperativa Corporación Centro, emprendiendo contigo desde 1993. Cooperativa Río Bamba Limitada, impulsando la economía popular y solidaria del país. La cooperativa Río Bamba tiene entre sus objetivos el construir la economía solidaria entre los sectores populares del campo y la ciudad del Ecuador. 70.000 familias ecuatorianas dan testimonio del apoyo a su desarrollo productivo. He mejorado mi negocio. Impulsa nuestro trabajo en el campo. He ayudado a todo el canto en guano. Por medio de la cooperativa he podido salir adelante. Me han ayudado en el crédito para ir a acrecentar mi negocio. Río Bamba, Guano, Alausi, Chunchi, Kumanda, Quito, Cuenca y miles de socios confían en lo nuestro. Cooperativa Río Bamba Limitada. Corporación Centro te entrega fabulosos obsequios en La Raspadita Corporin. Participa en el sorteo de dos tablets de última generación. Corporación Centro, premiando el ahorro de sus socios en La Raspadita Corporin. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Hola, queridos amigos. Como les había anunciado el domingo pasado, en esta pequeña charla continuaremos con el asunto de la negociación. Y hoy día veremos el tema de los principios de negociación. Recuerden ustedes primero que nos habíamos referido a un esquema planteado por Stephen Covey en sus famosos siete hábitos de la gente altamente efectiva, en donde básicamente identificaba cuatro dimensiones con respecto a una buena negociación del tipo ganar-ganar. Habíamos visto carácter, interrelación, acuerdos. Y hoy nos centraremos en los principios de negociación. Para ello, tomaremos como ejemplo la famosa cátedra del profesor Rourke, una de las autoridades más brillantes a nivel mundial, profesor del IESE. Y quiero empezar mencionándoles algo muy importante. En negociación, fondo y forma tienen la misma importancia. Es decir, unas cosas adquieren relevancia frente a otras de acuerdo a la situación, los protagonistas del entorno y la fase en la que nos hallemos dentro de la negociación. Comentaré algunos principios de negociación en los pocos minutos de los que disponemos. Primero, enmarca la negociación en las necesidades. Tras las posiciones existen necesidades. Tras las posiciones en conflicto, resulta que existen intereses y necesidades compatibles. Por eso, queridos amigos, el reto en una negociación no está en las posiciones, sino está en las necesidades. ¿Para qué necesitas negociar? Existen necesidades de terceros que siempre hay que tener en cuenta, porque a veces el negociador no actúa, sino a través de alguien que está ahí y cuyos intereses no pueden soslayarse jamás. Primero, entonces, necesidades y no posiciones. Segundo, el tema del poder. Y una negociación está permanentemente gravitando al poder y se ha estudiado, se ha analizado todas aquellas aristas que de alguna manera nos dan una idea de las diversas naturalezas que tiene el poder. El poder personal, el poder de obstrucción, en fin. Pero lo importante en una negociación es siempre tener en cuenta lo que se denomina la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y aquí el punto es clave. Quien tenga más alternativas en el caso de no llegar a un acuerdo, simple y sencillamente tiene más poder. Y por lo tanto, la evaluación de esas alternativas resulta crucial al momento de llegar a un acuerdo. El otro tema, de alguna manera formal, tiene que ver con cómo planteamos el caso a la otra parte. Es importantísimo que en una negociación se plantee el caso en términos ventajosos para nosotros. No sería lógico que alguien entre en una negociación planteando un interés netamente mezquino y personal. Otro tema, otro principio fundamental y que se ha demostrado a lo largo de los tiempos es que el que más aspira, más alcanza. Y por lo tanto, siempre hay que establecer aspiraciones altas, pero razonables. El tema de las concesiones es algo vital en una negociación. Necesitamos tener un plan de concesiones en donde tengamos, inclusive las tengamos jerarquizadas. ¿Cuáles son aquellas que puedo conceder en primera instancia? ¿Cuál es la zona, digamos, roja de las concesiones? Aquella zona en donde están las concesiones que jamás, bajo ningún concepto, las podré conceder. Y finalmente, lo que es la gestión de la relación interpersonal. Estos principios de negociación, cuando los aplicamos con conciencia y cuando los planificamos, sobre todo, harán que una negociación llegue a esa cúspide satisfactoria en donde los intereses mutuos se hayan satisfechos. Muchísimas gracias. Hablemos de cooperativismo. Hablemos de cooperativismo.